Bienvenidos a todas y todos. Tenemos una nueva reunión de dos áreas, pensando en Winnicott y área de tercera edad, en edad y vejez. Bueno, le paso a su coordinador, Federico Donofrio, le doy la palabra. Bueno, buenos días para todas y todos. Nosotros, en un año signado por la idea y el deseo de un psicoanálisis en diálogo, es un verdadero gusto para mi oficiar de coordinador de esta mesa, en la que se reúnen dos áreas componentes de nuestra querida escuela. Y de esta unión cargada de libido surge el trabajo que hoy compartiremos. Hoy, el área de mediana edad y adultos mayores, junto con el área Pensando desde Winnicott, presentarán un trabajo revelador, de interés general y muy atractivo. El área de mediana edad y adultos mayores, hoy estará representada por la licenciada Graciela Makotinsky y la licenciada Estela Maris Grizolía. La licenciada Graciela Makotinsky es co-coordinadora del área de mediana edad y adultos mayores, miembro de la comisión de posgrado de la EAPG, fue coordinadora del equipo de adultos mayores y también exsecretaria del centro Raskowski. Fue profesora adjunta de psicología de tercera edad y vejez en la UBA, actual supervisora de adultos mayores del centro Raskowski. La licenciada Estela Maris Grizolía es licenciada en psicología con orientación clínica, graduada en la UBA, psicoanalista, socia activa de la EAPG, miembro del área de familia y parejas y co-coordinadora del área de mediana edad. Esta área ha tenido varios nuevos comienzos. El actual es uno de ellos. Entre sus integrantes contamos, además de las co-coordinadoras, de la orgullosa y pujante presencia de la licenciada Lucrecia Costa, quien también se desempeña como terapeuta en el centro Raskowski, y el licenciado Carlos Malvisini, quien ha sido coordinador del área en otras épocas y ha realizado varias tareas en la institución y continúa realizando. Como ven, un lucazo. Conformar una área dedicada a estos temas no es tarea fácil, pero se ha persistido en diferentes momentos y con distintos integrantes, y aquí estamos, visibilizando situaciones que atañen a las personas de mediana edad y a los mayores. Queremos agradecer muy especialmente al área Pensando desde Winnicott, a la licenciada Alicia Levini y a la licenciada Elena Mancini por la invitación que hicieron a comienzos de año para compartir este fructífero espacio. También quisiera presentar a los integrantes del área Pensando desde Winnicott. Alicia Levini y Elena Mancini son las dos co-coordinadoras, y el resto del área se compone por Alicia Lapidus, Ana María Cerrota, Betina Camelar, Claudia Levini, Elsa Kansky, Fabián Actes Caporale, Sebastián Sequeira López, Liliana Feldberg, Marita Aruccio, Nora Cacinelli, Silvina Ferreira Dos Santos, y quienes integramos esta mesa, Lucía de la Serna, Alejandro Rosas, y yo que mi nombre es Federico Donofrio. El área Pensando desde Winnicott se creó hace más de 20 años. Previamente se atendió al requerimiento de formar un grupo de investigación. Un grupo de investigación multitudinario. En su fundación estuvo Esther Lizotto junto a Alicia Levini. Corriendo los años, Esther armó otro grupo que continuó con el estudio de Silvia Bleichmann. Entonces, Alicia invitó a Claudia Levini a ser co-coordinadora. Ambas compartieron la función por más de 10 años. Este año, Claudia se retiró de la coordinación, dando lugar a Elena Mancini en la función. Proponemos un espacio donde nadie enseña, sino que se transmite la letra de Winnicott de la manera más ajustada como entendemos que él lo quiso decir. También leemos pos-Winnicottianos. Tenemos como característica el trabajo horizontal. Esta manera horizontal de trabajar queda reflejada en esta presentación, donde está realizada por un miembro y no por sus coordinadoras. Es un área que está muy agradecida a la escuela, ya que todo lo que hacemos, producimos y creamos es gracias a que esta institución nos sirve de apoyo y nos aloja. Solemos recibir alumnos de la escuela como oyentes y también invitados externos a la asociación con la función de transmitir otros recorridos y experiencias del autor, como sucedió con Hugo Lerner, Jorge Rodríguez y otros. También han participado colegas de la escuela presentándonos ideas de otros autores, como Piero Lanier o Wilfred Bion, para mencionar algunos. Para finalizar, quisiera presentarles a los dos representantes del área que hoy van a presentar para ser parte de este trabajo, que es la licenciada Lucía de la CERN, que es psicóloga, psicopedagoga, psicoanalista, exintegrante del consejo directivo, miembro del ciclo Malestar en la Cultura y del área Pensando desde Winnicorn. Y al licenciado Alejandro Rosas, que es egresado de la escuela, psicoanalista, miembro del área Pensando desde Winnicorn. Bueno, esperamos que disfruten mucho de este miércoles científico. En principio, los voy a dejar con la proyección de un video corto. Seguidamente, tomará la palabra Lucila y Alejandro, que comenzarán con la presentación del trabajo, y seguirán Graciela y Estela Maris. Al final, reservaremos un espacio para preguntas que pudieran surgir desde toda esta presentación. Estas preguntas pueden ser volcadas al chat, y quien guste decir algo, también puede poner la mano levantada para pedir la palabra, o simplemente indicarlo en el chat. Así que, bueno, Alejandro, te pido si por favor podés presentar el video. Bueno, es un documental que dura aproximadamente 20 minutos, dos, es un corto, acerca de, bueno, diversas mujeres, cinco mujeres que son muy diferentes entre sí, y cada una habla de la sexualidad y la vejez. Tienen todas más de 70 años, desde una perspectiva personal, y también lo que piensan en relación a la sexualidad y la vejez y la sociedad, y en relación a los hombres. Sí, creo que fueron varias cosas. Una, creo que fue que justo había visto una ficción, una peli de ficción que se llama La Cama, que es sobre, bueno, una pareja de dos personas de 60 años, que son más jóvenes, que es argentina, también pasó por varios festivales, y bueno, como que tienen relaciones, y bueno, pasan por una separación, y como que está eso, y aparecen en esa situación. Y como que está el tema de la sexualidad, pero más implícito, y desde una ficción, y bueno, con gente más joven también. Y a partir de eso, bueno, empecé también a fijarme sobre el tema, a ver qué había en internet, si había más material audiovisual, que siempre es lo que genera también, que es un medio de representación, y empecé a ver que había casi nada, y de ahí creo que, bueno, se me ocurrió esta idea, de hablar con mujeres, por ahí apuntar a mujeres, porque me parecía particular e interesante apuntar a mujeres, que hablen en primera persona sobre sexualidad, que era algo que no se hablaba, y que por ahí lo único que encontraba era por ahí opiniones de sexólogos, o médicos, o profesionales, que no sé, por ahí hablaban en general, o sobre su paciente, pero no estaban las mujeres como eso, en primera persona hablando sobre el tema, y después, bueno, también una variedad de cosas, por ahí mi mamá, es una persona también muy creativa, con muchas ideas siempre, y creo que ella también en la educación y todo me inculcó parte de eso, cómo se generar por ideas que estén buenas y aporten de distintos lados, entonces creo que fue un poco todo eso. Sí, encontré como artículos por ahí que hablaban, eso, hablaban del tema, pero no es que era la gente diciendo, bueno, a mí me pasa esto, como que alguien, digamos, encontraba por ahí cosas del Viagra, o de distintas cosas, la sequedad vaginal, como temas particulares, en relación a vejez y sexualidad, o que había gente, no sé, en, ¿cómo se llaman?, personas viejas en geriátricos, que, por ahí estaban ahí como encerrados, y, y bueno, las dificultades que afrontaban, y eso, como un poco de información escrita sobre eso, pero nada, lo mismo, sentía que, que seguía faltando esto, y que estaba bueno mostrarlo, ¿no? que no sabía cuán posible iba a ser tampoco, conseguir mujeres que se animen, y cuantos iban a animar, pero bueno, se fue dando después. Sí, yo convoqué a, a, bueno, Félix Marano, Federico Sampieri, que son amigos, compañeros de la facultad, después, bueno, también con familiares, ponerle mi primo, y, otro chico hicieron la música, mi mamá, Margarita Pica, también hizo el sonido, como que, y, nada, a todos les rellamó la atención, el tema, porque, nada, eso, nunca lo habían escuchado tampoco, que se hable sobre esto, y me dijeron que sí, y bueno, como que empezamos a cranear entre todos, como que íbamos a hacer, como íbamos a hacer los rodajes, también, porque tenía que ser poca gente, o sea, si era mucho, no se animaban a hablar las mujeres, porque eran como cosas, bastante privadas, íntimas, entonces, nada, había que generar el ambiente, que seamos eso, pocas personas, ¿no? pero, nada, fue como, positiva la respuesta. Sí, yo creo que sí, totalmente, o sea, yo primero que no, no sabía muchas cosas, o sea, no tenía, eso, la información, o la sabiduría sobre el tema, no, no sabía lo que les pasaba, o sea, las cosas que te podían pasar, como también posterior a, o sea, el climaterio, ¿no? Todos los cambios hormonales, todo eso, no, no lo sabía, no tenía ni idea, por ahí había, eso, leído cosas, pero antes de encarar el documental, no sabía, entonces, creo que me llevé todo eso, también, empezar a ver experiencias de, eso, como mujeres diferentes, y qué opinaban en relación a, porque también lo interesante, es que son todas mujeres, que también, por ejemplo, tienen un estado civil diferente, o sea, hay una que es viuda, otra que es soltera, otra que es casada, y eso también, hace que, la forma en la que vive la sexualidad, sea diferente, ¿no? Como que la forma de encarar, de una mujer, que está soltera, y que tiene, o que quiere, conseguir pareja, a esta edad, va a ser diferente, de una mujer que está casada, y así, ¿no? Entonces, eso, creo que me fui llevando, un montón de experiencias, y el hecho de pensar, que la sexualidad, es como algo muy híbrido, y que es muy diferente, en cada persona, que hay patrones comunes, que están, y justamente, está bueno hablarlos, pero no, como toda esa amplitud que hay. Como que, creo que es un tema complejo, igual, ¿no? Pero hay algo relacionado, eso, lo que decís vos, la belleza hegemónica, o el erotismo, que está siempre vinculado, al cuerpo de la mujer joven, y siempre mucho más, a la mujer que el hombre, incluso, y a que, nada, tiene que ser una forma, la mujer tiene que tener, tales formas, tiene que ser flaca, tiene que ser, tener ciertas cualidades, y como que la vejez, queda apartada, de ese canon, digamos, y justamente, todos estos cambios, que empiezan a pasar, en el cuerpo, que son, lógicos, porque, nada, o sea, te baja el estrógeno, empiezan a pasar, un montón de cosas, hormonales, físicas, no sé, la grasa abdominal, empieza a aparecer, se caen, no sé, aparecen los colgajos, todo eso, y son cosas que, que pasan en el cuerpo, y que, que nada, son como, son algo biológico, natural, y no están normalizados, ni están normalizados, ni esto, ni se vincula, ni a la belleza, ni a lo erótico, que si se vincula, solo un tipo de cuerpo, me parece. ¿Qué es lo que se ha hecho? Sí, yo creo que, como fue un proceso, también, largo, de varios años, y yo, por lo menos, como realizadora, fui cambiando, o sea, pensando, distintas cosas, elaborando, a mí me parece, que está bueno, acá, este vínculo, con que, o sea, es una pieza, artística, y tiene eso, y tiene la poesía, y la imagen, la música, un desarrollo, también artístico del sonido, de todo, y ese vínculo, con algo que, a la vez es didáctico, en algún punto, o es un disparador, que después lleva, a pensar en cosas, que son didácticas, o como decías vos, de posible, hasta enseñanza, en distintos espacios, o sea, incluso hablábamos, con gente de PAMI, me hablaba una señora, para que ella, organizaba, o organiza, charlas de educación sexual integral, para personas mayores, y bueno, también usaron, o sea, o querían usar, el corto como disparador, y decían que poner, los hombres, no se animan, a ir a estos espacios, hay un montón de tabúes, incluso, la gente misma grande, que por ahí, tiene problemas, no sé, le pasan cosas, con la pastilla azul, y decía, por ahí, si vinieran acá, a esta charla, sabrían que, este problema, no les pasaría, si no se, tomaran otra marca, de pastilla, como cosas así, que nada, que piezas como esta, yo creo que pueden dar, un puntapié, a que, estas cosas se vayan sabiendo, se vayan hablando, y por ahí, mismamente, la gente grande, o gente de cualquier edad, empieza a investigar, de ah, mira esto, y eso les lleve, a recibir más información, que, no sé, que les beneficie en algo, que les, no sé, que les haga bien, creo, no sé. cuando se empezó, a divulgar el corto, en internet, con, bueno, todas las distintas notas, que fueron saliendo, la gente, empezó como, había gente, que veía poner las notas, y por ahí, ni había visto el corto, y empezaba a poner, a criticar, por ahí el título, que, el viaje a Geern, y bueno, yo empecé a ver, viste, como todos los comentarios, que ponían, muchos eran positivos, y muchos eran, como insultando, negativos, yo me lo tomo, como gracia, ¿no? Y como que había gente, que le saltaba, o sea, la idea inicial, del título, era, como partir de que, eso, justamente, de que es usado, como un término, peyorativo, pero joven, que es como el contrario, ponele, el objetivo contrario, no es peyorativo, o sea, es como algo positivo, socialmente, entonces, la idea era esa, pero bueno, yo qué sé, se puede pensar de distintas formas, porque había, también me decían que, por ejemplo, está lo viejo, y lo nuevo, en las cosas, en los objetos, ¿no? Y bueno, ahí, no sé, tendría otro simbolismo, no sé, pero estaba pensado, desde ese lugar, ¿no? Que yo también lo había charlado con Rosa, y ella pensaba lo mismo, claro, pero es raro como, un título que, eso sí no me lo esperaba, como que el título le cause tantas cosas a la gente, como que es un título nomás, pero bueno, también siempre se arma como mucho debate con el lenguaje, vieron también cuando surgió lo del lenguaje, inclusive, que se arma un montón de polémica con eso, no sé, estoy pensando, porque siempre se arma polémica con el tema del lenguaje, de las palabras, como que a la gente le da mucha importancia. ¿Cuál es la que más me acuerdo, porque siempre a todos le llama mucho la atención esa, entonces voy a decir eso, que hay una de las mujeres que dice, la sexualidad de las mujeres es una masacre, como bastante fuerte, y bueno, creo que habla de esto, por ahí, de este tabú que hay, de esta cosa, de no querer nunca hablar de esto, o tocar el tema, y que esté mal, que la gente grande, viera la sexualidad, como si se muestran siempre la gente joven, en todos lados, o sea, está presente, entonces bueno, creo que es esa. Sí, yo creo que sí, para mí, para cualquier mujer, o sea, como que, si puede servir en ese sentido, siempre es re lindo. Bueno, muchas gracias Alejandro, ahora vamos a dar inicio a la presentación del trabajo, así que le voy a ceder la palabra a Lucila de la Serna, y a continuación, va a hablar, va a continuar Graciela, y después quedará abierto el espacio para las preguntas. Lucila, tenés la palabra. Gracias Fede, bueno, después del video de la entrevista, queremos agradecer la verdad a Violeta Tapia, no aparece acá la película, queda pendiente para todos cuando salga, porque no está ahora posible de ver, pero próximamente va a salir, y es muy recomendada para que la vean. Así que bueno, queremos agradecer a Secretaría Científica por la invitación, y por la interesante propuesta, que es la de dialogar entre áreas, en este caso, el área de mediana edad, vejez, y Winnicott. Y al área de Pensando desde Winnicott, por permitirnos representar al área, y por transitar esta experiencia, que viene siendo muy grata. A simple vista, habitualmente, a Winnicott se lo asocia con la niñez, sin considerar que su experiencia clínica, va desde pacientes graves, tales como fronterizos, estizóides, al estudio de la relación madre-bebé, y que su propuesta, psicoanalítica y psicoterapéutica, se interesa en una enorme demanda clínica de psicoterapia, que abre esta posibilidad de articulación con la vejez. Para contar un poquito la cocina de este encuentro, al inicio nos reunimos las dos áreas, y debatimos para encontrar un disparador común, que pudiera abrir la posibilidad de pensar. Es así que llegó en esos días, el documental Viejas que hierven, con la dirección de Violeta Tapia, que se había presentado en el Bafisi, y tenía buenísimas críticas. Pudimos dar con ella, que generosamente aceptó la entrevista, y nos encontramos en un bar. Tuvimos un encuentro maravilloso con ella, donde algo de lo lúdico, también pudimos vivenciar. El documental Viejas que hierven, es un film creativo, también con la impronta del feminismo vivo. Presenta la sexualidad de la mujer en la vejez, y reivindica el derecho a la sexualidad, en las mujeres adultas mayores. Desde el feminismo, se viene trabajando por los derechos de la mujer. En los últimos años, la marea verde puso en la agenda política, y en la sociedad, el derecho al aborto. Ha sido un logro participativo, que le da a la mujer, en edad de procreación, la posibilidad de elegir ser madre o no. Sexualidad y procreación, derecho a elegir. Pero, ¿qué ocurre con los derechos de la mujer, cuando la edad de procreación, es algo lejano? ¿Qué ocurre con la sexualidad, de la mujer mayor? De eso no se habla. Y aparece algo cercano, al prejuicio, en esa temática. En lo cotidiano, para llamar con afecto, a una persona mayor, se le dice, abuelo, abuela, como si fuera condición necesaria, que sean padres de, abuelos de, experiencia de vida, que le da una nominación, y un nombre nuevo, en esta época. Es interesante, en su decir, en el film, las mujeres, reivindican el uso de la palabra viejas. En el documental, se presentan mujeres mayores, con una estética, acorde a la edad, que no responden, al imperativo estético, de la modernidad. Mujeres con un cuerpo, sin intervenciones quirúrgicas, lejos del ideal social actual, como podría verse, por ejemplo, en la serie de Netflix, Grace y Franklin, con Jane Fonda y Lily Tomlin, que también trata la sexualidad. No sé si la vieron, pero ellas generan un emprendimiento, que venden vibradores, para mujeres mayores, para que no les genere dolor en las manos, cuando tienen artrosis. Ahí trae la sexualidad, pero estas mujeres sí responden, a una estética de Hollywood. El cine está incluyendo esta temática, la de la vejez y la sexualidad. Modos de jugar fílmicamente, donde se pone en juego, una tercera zona. La del espacio potencial, del vivir creador. La del experienciar creativo, entre el individuo, y la sociedad en este caso. Winnicott, en realidad y juego, afirma, se observará que el juego creador, se vincula con el soñar, y el vivir, pero en esencia, no pertenece al fantaseo, que ocurre, que ocurre cuando, que ocurre cuando no hago nada, y que me hace sentir, que no existo. Volviendo a la entrevista, Violeta Tapia señala, que las representaciones de la sexualidad, de personas mayores, queda casi nula, incluso también dentro del movimiento feminista, en algunas oportunidades. ¿Por qué crees que ocurre esto? La información que llega hoy, dice, la información que llega hoy, en día, es por el contenido de redes sociales, que es una parte importantísima. Todo lo que son las redes, Instagram, Facebook, la pauta publicitaria, todo lo que nos llega todo el tiempo, que generalmente es consumido por gente joven. Entonces, creo yo, como el público, es mayormente joven, se apunta a contenidos, para gente joven, y la gente grande, queda un poco atrás, un poco afuera, de lo que es la tecnología, en general. Hasta ahí, la entrevista, lo que ella decía. Se señalan tabúes, la invisibilidad del sexo, en la vejez, la falta de representatividad, de las personas viejas, desde ellas mismas, el erotismo, y el peso de los prejuicios, y estigmatizaciones, desvitalizantes, y deslibidinizantes, con respecto, a los cuerpos, en la vejez. Sexualidad, que nos habla, del adulto mayor, y de su continuidad viva, en el mundo, el estar siendo. Vejez, tiempo que el cuerpo, comienza a expresar nuevos límites, y también, de nuevas posibilidades. Pero límites y posibilidades, son dos conceptos, que se desarrollan, en todas las edades madurativas, de las personas, con diferentes características, durante el proceso, de maduración, durante la vida. ¿Qué es la vida? Dice Winnicott, convengamos que es algo, que depende más, del ser, que del sexo. Los individuos, viven en forma creadora, y sienten que la vida, es digna de ser vivida, o que no pueden hacerlo, y dudan, del valor de vivir. Estas variables, de los seres humanos, tienen vinculación directa, con la calidad, y cantidad, de la formación, de un ambiente, al comienzo. Entonces, podemos decir, que la salud, es la madurez correspondiente, a la madurez propia, de la edad del individuo. Si bien el desarrollo, depende en el inicio, de la vida, del aporte, suficientemente bueno, de la madre, podemos decir, que el adulto mayor, necesita también, un entorno, suficientemente bueno, que se adapte, a las necesidades, individuales, y vinculares, del adulto mayor. Si vemos, el desarrollo, de un individuo, podemos decir, que el crecimiento, y la madurez, posibilitan, ir dejando, el estado, de dependencia inicial, para entrar, al estado, de independencia, o de autonomía, que siempre, es en relación, a un otro. Sin embargo, entre los límites, del adulto mayor, muchas veces, ese estado, de autonomía, lentamente, se va a perder, corriendo, y se encuentran, en un estado, de una nueva dependencia, que requiere, un entorno facilitador, que brinde, un sostén, que posibilita, el desarrollo, de lo posible. El ambiente facilitador, brinda, ese holding, que remite, a los vínculos, cercanos, familiares, y de amistad, como también, al holding social, que da lugar, a la vejez, de experienciar, socialmente, la recreación, de posibilidades, vinculares, plenas, y posibilidades, de acceso, a la cultura. Este último, es otro aspecto, de la vida, que vive, en las personas sanas, la experiencia cultural, cuyo lugar, es un, es el espacio potencial, que existe, entre el individuo, y el ambiente. Winnicott utiliza, la expresión, experiencia cultural, como una ampliación, de la idea, de lo transicional, y la experiencia, del jugar. Jugar, playing, dice Winnicott, donde lo universal, es el juego, y corresponde, a la salud. Facilita, el crecimiento, y por lo tanto, esta es la, esta última, conduce, a relaciones, de grupo. Jorge Rodríguez, dice, tres experiencias, sanas, y universales, lo transicional, el jugar, y lo cultural. Klein, reduce el juego, a la fantasía. Winnicott, considera, el juego en sí, donde juego, y creatividad, están asociados. La creación, está situada, entre el observador, y la creatividad, del artista. La experiencia, cultural, comienza, para Winnicott, con el objeto, transicional, que consiste, en el uso, de la primera, posesión, no yo, y ubica, los objetos, y fenómenos, transicionales, en otro lugar, en la zona, intermedia, de experiencia, planteando, una nueva tópica, la de lo intermedio, primera posesión, y zona intermedia, entre lo subjetivo, y lo que es percibido, objetivamente. Winnicott, ve en el objeto, transicional, una de las manifestaciones, de la aptitud, del niño, para crear, reflexionar, imaginar, hacer nacer, y producir, un objeto, en una palabra, para simbolizar. La experiencia cultural, comienza con el juego, y conduce a aquello, que constituye también, la herencia humana, por ejemplo, el arte. El acento, lo pone en la experiencia, y cuando habla de cultura, se refiere a la tradición, heredada. Si hablamos, de tradición heredada, de cultura, también nos remitimos, a los mitos. En este caso, tomaremos a Vipo, en su doble atravesamiento, el de la dependencia, y el desamparo, el de la complejidad, edípica, el de la tercera zona, y el de la estructura, triangular, del complejo de Edipo. O sea, en un movimiento, de continuidad, que va desde el desamparo, al complejo de Edipo. El psicoanálisis, toma el mito de Edipo, como central en su teoría, y en relación a la vejez, es Freud, quien desaconseja, el tratamiento, analítico, en edad avanzada. Sabemos que el psicoanálisis, ha revisitado, este señalamiento, pero queríamos detenernos, en esta paradoja. Encontrando, también en Edipo, pero en Edipo, en su vejez. Y nos resultó interesante, detenernos, en Edipo, en Colono, en su devenir, junto a su hija, diciendo, hija de este anciano ciego, Antígona, ¿a qué región hemos llegado? ¿Qué gente habita la ciudad? ¿Quién hospedará en el día de hoy, al errante Edipo, que no lleva más que pobreza? Poco, en verdad, es lo que pido, y menos aún lo que traigo conmigo. Y sin embargo, eso me basta. Los sufrimientos, la vejez, y también mi índole propia, me han enseñado, a condescender en todo. Pero hija mía, si ves algún asiento, ya sea, en sitio público, ya en bosque sagrado, párate, y siéntate, hasta que sepamos el lugar, en que nos hallamos. Pues siendo extranjero, debemos preguntar a los ciudadanos, y hacer lo que nos indiquen. Apiadaos, del miserable Edipo, que ya no es más, que un espectro, pues nada le queda, de su anterior hermosura. A lo cual, el coro opina, ¿quién se libra, del dolorosísimo embate, de las pasiones? ¿Quién no se ve rodeado, de sufrimientos, envidias, sublevaciones, disputas, guerras y muertes? Y viene por último, la desdeñada, impotente, insolente, y desplicente vejez, en donde los mayores males, de los males, conviven. En ellas, yace, este dedichado, no solo yo, y como orilla batida, en todas partes, por el viento norte, que azota, con tepestuoso oleaje, así, a las terribles desgracias, que no le abandonan jamás, lo bambolean, de alto abajo, rompiéndose, contra él, como olas, de todas partes que vienen, unas de donde se pone el sol, otras de levante, otras de mediodía, y otras de los vientos nortes. Nos preguntamos, ¿cómo es el recorrido entre los desiertos y las viejas que hierven? ¿Es posible un tratamiento psicoanalítico que recorra ese espacio y pueda transformar ese desierto? Winnicott y Michelle Ladies plantean, esa capacidad poco común de transformar en terreno de juego el peor de los desiertos. De aquí, un tratamiento posible en la vejez. Viñeta clínica. Creo es una mujer de 75 años que concurre a terapia, aproximándose a jubilarse y muy angustiada luego de la muerte de un amigo. Luego de dos años de terapia, llegó la pandemia, situación que la angustió mucho por el temor a la enfermedad y por el hecho de vivir sola. Fue generando una rutina de cursos virtuales que la conectaban con aspectos de su interés desconocidos para ella, y con lazos sociales con quienes compartía el espacio. El curso de fotografía que venía realizando previamente, antes de la pandemia, le posibilitó encontrarse con una faceta de ella desconocida y que fue descubriendo un modo de comunicación con un lenguaje visual maravilloso. La pandemia la obligó a tener que hacer fotografías desde el interior de su departamento de dos ambientes y sin otras personas a las que fotografiar. Las consignas parecían por momentos difíciles, pero fue conectándose con la posibilidad de jugar con lo que tenía a mano. La fotografía le permitió retratarse y jugar con distintos disfraces para representar otros personajes. Y la ventana que daba al exterior le posibilitó encontrar registros fotográficos muy distintos en el día a día. El trabajo terapéutico posibilitó ir compartiendo y promoviendo estos espacios e ir trabajando con sus resistencias y dificultades en los vínculos sociales. La amenaza de romper esos espacios aparecía recurrentemente. Si el motivo de consulta había sido una pérdida, el riesgo a perder los vínculos que la sostenían fue un arduo trabajo de análisis. En 1904, Freud, en una conferencia pronunciada en el Colegio Médico de Viena, afirma que la terapia analítica es la más poderosa, la de más amplio alcance y la que consigue una mayor transformación del enfermo. Sin embargo, es él mismo que nos conduce a reconsiderar el tratamiento en pacientes de edad avanzada como contraindicado, debido a que la edad de los enfermos cumple un papel en su selección en el tratamiento psicoanalítico, en la medida que las personas se acercan a los 50 o lo sobrepasan, ya que suele carecer la plasticidad de los procesos anímbicos de lo que depende la terapia. Edipo en Colón incorpora la vejez de Edipo. Él se define como un extranjero, pero que también habla sobre los extranjeros, que están en un lugar que está fuera de lugar, que puede ser también el peor de los desiertos pertenecientes a la sobremodernidad, que impone en efecto a las conciencias individuales experiencias y pruebas muy nuevas de soledad, directamente ligadas a la aparición y proliferación de no lugares, proliferación de los vaciamientos subjetivos. Nos resultó interesante que refiera a lo espacial temporal, esa distancia entre, entre yo y no yo, entre lugar y no lugar, entre individuo y sociedad, entre lo externo y lo interno. Pensamos que ilumina ese espacio y que la hipótesis propuesta por Winnicott, con la idea de tercera zona, es una continuidad con la obra de Freud, pensándolo también en Edipo, pero en este caso, Edipo viejo, y en este nuevo siglo, donde el sufrimiento psíquico se manifiesta hoy, bajo la forma de la depresión, y proponiendo el tratamiento psicoanalítico, la consulta terapéutica, sea cual fuera la edad del paciente y su condición psicopatológica. Su tesis se basa en que la psicoterapia se da en la superposición de dos zonas de juego, la del paciente y la del terapeuta, que está relacionado con dos personas que juegan juntas. El colorario de ello es que cuando el juego no es posible, la labor del terapeuta se orienta a llevar al paciente, de un entado en que no puede jugar, a uno en que le es posible hacerlo. Entonces, lo natural es el juego, y el fenómeno altamente refinado del siglo, el psicoanálisis. De allí un tratamiento posible en relación a la vejez y a la depresión. Esta tercera zona, que es la del juego, se ensancha en el vivir creador y en toda la vida cultural. Para finalizar, retomamos una frase de una de las protagonistas del documental de las viejas que hierven. Ella cuenta que llegó a una edad donde los hijos se fueron y se encontraba sin saber qué hacer. Se acercó a la poesía y se encontró así con la poesía erótica como una forma de poner en palabras su sexualidad y su goce. A partir de ese espacio creativo, de poner en palabras sus deseos, se transformó en una manera de poder jugar la sexualidad. Esa zona intermedia que devuelve la gana de experiencia, experiencia que no es un producto, sino un proceso, un espacio cálido que posibilita al despliegue de lo posible, del deseo y de la experiencia de estar vivo. Gracie, tenés que darte voz. Estás moteada. Bueno, quería en principio, en nombre del área, agradecer al área de Winnicott que nos haya acercado este precioso documental que cuando esté les digo que vayan a verlo porque realmente es una maravilla. Y además el haber podido conocer a Violeta que además de ser un encanto de persona es una excelente realizadora. También, bueno, ustedes saben, los analistas trabajamos entre la vida y la muerte, entre Eros y Tánatos, y que forma parte de la vida también. Quería comentarles que me enteré anoche, nos enteramos hace poco, que falleció un ser querido de nuestra querida compañera Graciela Coan, y desde acá le quería mandar, le queríamos mandar un abrazo. Bueno, ahora volvemos a retomar esta actividad. Nuestro trabajo va bastante en consonancia con lo que fueron escribiendo, no sabíamos exactamente qué es lo que iba a escribir el abre a Winnicott y qué es lo que íbamos a escribir nosotras, pero evidentemente vamos por caminos similares, con ciertas diferencias, obviamente, pero vamos en consonancia. El título, como ustedes vieron, cambiamos el hierve que trajo Violeta por Arden, deseos que arden en la vejez de hoy. Y vemos cómo, por los títulos, que se enlazan con las preciosas palabras de Violeta en esta entrevista, y voy a retomar la frase del epígrafe de Freud, esto que comentaban nuestros compañeros, Freud cuando dice esto, la imposibilidad del análisis para las personas mayores, Freud en ese momento tiene 48 años, y dice que es a partir de los 50, que no se podría, o cercano a los 50, digamos que le faltaban unos poquitos pasos para llegar a esa edad. Pero recordemos que la esperanza media de vida de los europeos hasta 1800 no superaba los 40 años, y hacia 1900 llegaba solamente a los 50 años. Esto no quiere decir que se morían a los 50, pero que el promedio que se hacía desde los nacidos hasta todos los fallecidos adultos, esa era la media, ¿no? A principios del siglo XX eran muy escasas las personas que tuvieran 100 años o más de edad, ahora son bastantes. Abraham luego refuta a Freud hablando de las posibilidades de analizabilidad en función de la edad de la neurosis, no de la edad del neurótico en sí mismo. Violeta, volviendo al reportaje, en la entrevista, de manera intuitiva en un inicio de su proyecto, incluye el enfoque de la complejidad para pensar al ser humano, para pensar cada vejez y cada mujer. Dice viejas que hierven, ¿por qué viejas? Término ocultado, despreciado, dicen que viejos son los trapos y como quienes pensamos en psicoanálisis y también la gerontología, insistimos en el carácter normativo e informativo de las palabras y como éstas construyen el sentido común. Vale ver los opinólogos de los medios hablando de política y repitiendo cual mantra determinados términos n veces por día. O identifican un lapsus con el alemán, Alzheimer. Por eso en gerontología algunos seguimos insistiendo con el término viejo y vieja. Y aquí pusimos viejas que arden, como las brujas. Mujeres brujas viejas que tenían que ser purificadas para matar al diablo en sus cuerpos. Pero también cuando las brasas arden ya está listo para poner el azarito, ya sea carnívoro o vegano. También Violeta en varios momentos nombra a la mujer significativa para ella. No es querer hacer un análisis del discurso de Violeta de lo que dice en la entrevista, pero nos pareció interesante esto. Y ella nombra a quien le trajo la creatividad, los sonidos de la vida y la experiencia. Su mamá, sonidista. Nos muestra una manera de vislumbrar la transmisión y ser receptora, dando vía libre a sus potenciales creativos. Potencia, que como dice Salvareza, tiene como punto social más alto nada menos que la perpetuación de la humanidad a través de generar los carriles de transmisión de sus valores más significativos y también su punto individual más alto en la reafirmación de la autoestima necesaria para que, al decir de Winnicott, la vida valga la pena de ser vivida y, a partir de allí, ser transmitida y trascender con ella. Tratenos de ir articulando psicoanálisis y gerontología. Acuerdo con Mingoranz que los tratamientos psicoanalíticos de hoy no son como los de ayer. Los portadores de las edades, desde los jóvenes a los mayores, no son los mismos. Centrándonos en los viejos, viejas, digamos las diversas vejeces, necesitamos pensarlas con categorías las variaciones en la concepción de la familia, el tratamiento que la sociedad hace hoy sobre el sexo, la vida, el trabajo, el amor, la enfermedad y la muerte. La exaltación actual del individualismo, la naturalización social de la transgresión, la posverdad, la negación y el ocultamiento del dolor, del duelar, el silenciamiento de los afectos, la sexogenitalidad light, la exposición y manipulación de la intimidad, llámese reality show, hiperexposición de lo que antes era íntimo o privado. Los múltiples formatos de las adicciones son pautas del macrocontexto difíciles de metabolizar para adultos jóvenes y medianos. Imaginemos entonces el esfuerzo que implica digerir estos bocados para una persona de 70, 80, 90 o más años. No somos los mismos ni las mismas analistas. Si bien seguimos basándonos en la asociación libre, atención flotante, interpretación de la resistencia, la consideración del marco transfero-contratransferencial, la castración, el deseo. El trabajo de psicoanálisis se construye en la argamasa de cada subjetividad. Trabajo que implica escuchar, comprender, interpretar, metabolizar, transmitir, ligar palabras y experiencia emocional para intentar una ampliación en las capacidades de transformación del sujeto. Y así como decimos del analista, lo hace Violeta con la imagen y las voces que expresan las protagonistas. Esta directora da apertura a los deseos, sensaciones, maneras de ser miradas y mirarse. Ellas hablan de su cuerpo, de la sexualidad, del deseo. Pensemos en estos cuerpos contemporáneos. En este momento, vivido por niños, por jóvenes, medianos y viejos. Sobre el cuerpo, Le Breton dirá, Nunca el cuerpo es una página en blanco, una inocencia. Está necesariamente marcado por un recorrido personal a través de una trama social y cultural. Recorrido sobre el cual el actor no ha cesado de ejercer su reflexibilidad. Toda relación con el mundo encarna y reproduce un esquema de interpretación, del mismo modo que la espesura del cuerpo, sus emociones, sus percepciones. El individuo nunca deja de ser el coautor de su cuerpo con el vínculo social. Nuestras sociedades contemporáneas rompen la metafísica que hacía del cuerpo una encarnación radical y estable. La persona se definía por su identidad a un cuerpo. Pero este último estará, a partir de este momento, a su disposición para que inverte personajes a su manera. El cuerpo ya no se asocia a un elemento irrevocable. Cambiando su cuerpo, el individuo desea cambiar su existencia. Es decir, retocar, remodelar su sentimiento de identidad que se ha conformado en obsolescente. La flexibilidad se impone como una idea de fondo de lo contemporáneo, ya sea de trabajo o de una construcción o como construcción personal. Todo sería un objeto transitorio. La apariencia alimenta una industria sin fin. Así como los cuerpos se hacen y rehacen en las diversidades y disidencias, en la medida en que el individuo se convierte en el diseñador de su cuerpo, elige a veces la fetichización de los estereotipos asociados a los dos sexos. Las normas corporales no desaparecen, se multiplican, dejando al individuo a su juicio, dándole solamente indicaciones. Y acá retomo en parte lo que dijo Lucía, el cuerpo delgado, sano, esbelto, joven, seductor, liso, ejerce un poder de atracción. El dualismo hombre y mujer está fuertemente solicitado. La mujer intenta ser más mujer y el hombre más hombre, tomando los modelos tradicionales de lo femenino y lo masculino. La preocupación por sí mismo se magnifica bajo la égida del consumo que genera una industria de la reestructuración del envejecimiento. Sobre el cuerpo y el tiempo, ahora vamos a la vejez. El cuerpo es el primer lugar donde se recibe el impacto del tiempo. El ser se vivencia alienado del propio cuerpo o al percibir su impacto en la vejez del otro. Vemos la vejez de nuestro vecino o de nuestro ex compañero del colegio y no vemos nuestra vejez. Y en ese momento empezamos, cuando lo vemos a él o a ella, vemos nuestra propia vejez. El analista del adulto mayor encuentra que el psiquismo de su paciente necesitará poner en funcionamiento una serie de mecanismos elaborativos para incorporar en su instancia yoica un cuerpo desconocido que hace una brecha en sus ideales narcisistas y así lograr que no se torne en vía traumática provocando la ruptura del sentimiento de continuidad. Y acá tendríamos que pensar en este tipo extranjero en Colona y qué le pasaba a él siendo un extraño con este sentimiento de continuidad. Y sobre la sexualidad y el cuerpo, las protagonistas que trae Violeta son la contracara de los cuerpos enfermos, relegados, sin deseo, innombrables, que marcaría el mito de la involución versus la juventud permanente. Ellas dicen se ha hecho una masacre con la sexualidad en la vejez. Las masacres se ocultan socialmente. El silencio es salud, de eso no se habla, y acá hay masacre en las palabras. Es como decía Serrata en Los Locos Bajitos, niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Sexualidad y vejez es encontrarse con la sexualidad de los viejos propios, de cómo respondieron las preguntas acerca del origen, de la vida, de la muerte, del deseo. Decir sexualidad en la vejez es hablar de continuidades y discontinuidades del psiquismo humano, de los cuerpos con sus placeres y displaceres, de las experiencias de la vida, de la historia sexogenital de ese sujeto, es referirse a una sexualidad historizada. Contiene la sexualidad infantil, aunque es diferente a ella. Tiene sus huellas, pero posee un recorrido de procesos identificatorios, experiencias, posibilidades de azar, de proyectos, elecciones y cambios en los últimos momentos de cada vida. Y queda para nuestra discusión que podamos hablar de algunos temas respecto a lo interdisciplinario, por eso tomamos tanto esta cuestión de psicoanálisis y gerontología y la articulación entre ambos. Bueno. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Abrimos ahora a un espacio de preguntas. No. No, Estela. Ah, perdón. Estela tiene. Sí, sí. Bueno, quería agradecer a la comisión directiva y a Lucila y la familia de Lucila porque estuvieron muy bien, muy esforzados, muy creativos. Gracias. Bueno, observo desde hace un tiempo situaciones clínicas que antes no veía. Después de un tiempo de entrevistas aparecen enamorados y enamoradas de los pacientes. Ellas transitando los 80, 85 años. Señoras casadas con señores solteros o a la inversa. Señoras muy mayores con señores también mayores. Con señores también mayores. Pero con mucha diferencia de edad respecto a ellas. No las veía, no las traía. Se animan a más. Me animo a más. Atravesando mis propios prejuicios, sus propios pudores. Todo es posible en estas aventuras clínicas. Me interesa destacar este cambio de miradas, de presencias, tanto de analistas como de pacientes. Así como lo expresa Violeta en la entrevista y en el documental. También se trata de rescatar los derechos de las mujeres mayores sobre su cuerpo, sobre sus elecciones, sobre sus resistencias. Mónica Navarro nos habla de ancestras. Termino que no existe en el diccionario de la Real Academia Española. se trata de un neologismo. Toma palabras de Mirtha Creveneris. Ancestras es el lugar para repensar nuestra vida hoy y qué hacer con los mandatos. Y sobre todo sacar de la lista las malas palabras que nos dijeron. bravas, desobedientes, indomables, brujas, contestadoras, rebeldes. Si ser mujer es una construcción, tiremos lo que no nos representa, quedémonos con lo mejor que somos. Tanto en ambientes rurales como urbanos, además de enseñar los conocimientos de la crianza, de los tejidos, las mujeres mayores pueden relatar sus experiencias de vida a las más jóvenes. Su estar en el mundo en diferentes épocas, en cómo han ido sorteando los obstáculos que la vida les fue presentando. Han venido resistiendo diferentes desigualdades a lo largo de varias décadas de su vida y escribieron muchas anécdotas. Según describen en el taller de Ancestras que se realizó en el marco del 34º Encuentro Nacional de Mujeres en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata junto a la Universidad de 3 de Febrero, se reflexionó sobre el poder desprenderse de los modelos de sujeción y en un espacio de comunión entre todas las mujeres de diferentes edades se trabajó sobre el poder revalorizar la experiencia de las mayores. Continúo con Mónica Navarro, no solo se aprende acerca de algún concepto, sino también se aprende a afrontar y compartir entre mujeres lo que sentimos. Es lo que llamamos el sentir y pensar, que es el sentir y pensar como una sola cosa, como una pedagogía transformadora. Nombrar ancestra significa resistir los estereotipos desde el lenguaje para dar visibilidad a los sentidos que la lengua oculta en un modelo hegemónico que propone a lo masculino, joven, como lo universal. También en España, Claudia Capel, escritora argentina, nos menciona que elige esta palabra porque no existen los diccionarios. Ella prefiere usar ancestro femenino. ¿Qué es ancestro? La raíz es la del verbo sedere, sesum, andar, marchar, ir. Tanto ancestro como antecesor, el que ha marchado antes, el que pasó delante de uno. Las diferentes autoras nos proponen una postura crítica acerca de la edad del poder en la que las mujeres se encuentran subsumidas a una perspectiva de reproducción social ocupándose del cuidado de niños y ancianos, viendo dificultada la realización de sus deseos aún en edades mayores. Sandra Mulataber nos habla que la idea de envejecer ha problematizado a la especie humana desde sus albores. Heródoto narra las historias de los etíopes que llegaban a los 120 años. También el mito del rey Gilgamesh que da cuenta de la búsqueda de la planta que concedía la juventud a quien la poseyera, así como la idea de que Ponce de León descubre la florida en su búsqueda de la fuente de la eterna juventud entre otras. Existen diferentes versiones sobre cómo considerar las vejeces, algunas más clásicas relacionadas a déficit y declive. Rocío Fernández Ballesteros nos dice el envejecimiento es el proceso a través del cual se envejece o en otras palabras implica el paso del tiempo por el individuo. para denominar este proceso no existe en español una palabra derivada de la edad. La Real Academia Española hace referencia a la vejez como el periodo último de decadencia fisiológica en la vida de los organismos. Estela, te interrumpo un minuto y pide si podemos leer un poco más despacio. Ah, perdón, perdón, perdón. Gracias. Me quería apurar porque no sé el tiempo, gracias. Bueno, en contraposición a la postura clásica se encuentran otras que rescatan como por ejemplo también Mónica Navarro la sabiduría femenina como fuente de valiosos legados. Son perspectivas que se encuentran en la antigüedad. El discurso sobre los saberes ancestrales surge con fuerza a partir de la emergencia indígena de la década de los noventas del siglo XX y se encuentra vinculado a conocimientos sobre recursos naturales. Bueno, ¿quién les habla provino de una abuela? ¿Quién de jovencita tuvo que elegir entre cuidar a los hijos de su hermano mayor o casarse? Felizmente la nona eligió casarse y aquí estoy rindiéndole homenaje. Gracias, nona querida. Bueno, nos comentan Farré Frexas y Luque Salas, psicólogas españolas. A todas las edades hay muchos temas de los que no se habla. La sexualidad es uno de ellos. Pero cuando se trata de las mujeres mayores, el mutismo es total. o era porque está apareciendo al menos en la intimidad del consultorio. Tenemos que partir de diferentes maneras de envejecer. Distintos contextos socioculturales, distintas épocas que habilitaron a ciertos procederes y rechazaron otras. Las autoras nos hablan de varios mitos convertidos en mandatos culturales, que interfieren en la sexualidad de las mujeres mayores. Ellas escribieron El secreto mejor guardado, la sexualidad de las mujeres mayores. Y nos dicen de estos mitos. Primero, sexualidad igual a genitalidad. El lugar otorgado al coito deja de lado otras prácticas centradas más en el afecto y la sensualidad. sexualidad igual a heterosexualidad. En nuestra cultura implica la relación con un varón. La heterosexualidad gira en torno al placer masculino. Tres, autoerotismo igual a pecado. Se lo identifica como una conducta reprobable, tanto en hombres y mujeres. Pensemos en la época del franquismo que vivieron estas autoras además. Cuatro, sexo igual amor. Hay una implicancia de estar enamorada y se limita la práctica lúdica de la sexualidad en determinadas situaciones. Quinto, sexualidad igual a reproducción. La identificación entre sexo y maternidad lleva a considerar que la menopausia supone el fin del deseo legitimado y en algunos casos el fin de la feminidad. Sexto, feminidad igual a pasividad. Culturalmente se enfatiza la falta de iniciativa y de interés sexual por parte de las mujeres como índice de feminidad. Las mujeres más activas son las lobas o las putas. ¿Qué sucede cuando los cuerpos de las mujeres ya no tienen la capacidad reproductiva o cuando ni siquiera ha deseado reproducirse? Las políticas sanitarias se ocupan del cuerpo de las mayores en relación a las enfermedades crónicas hipertensión, diabetes, reuma, artrosis o degenerativas, demencias o neoplásicas, cáncer. Señala que están apareciendo un mayor número de afectadas por VIH, esto es también Mónica Navarro, que no se tienen en cuenta porque se piensa que la población mayor no tiene relaciones sexuales. Las mayores, sus cuerpos, han sido objeto de diferentes dispositivos disciplinamiento a lo largo de su larga vida y sus cuerpos pueden verse como territorio de inscripciones simbólicas y de resistencias permanentes. ¿Y qué nos dice esta joven directora Violeta Tapia? No encontró bibliografía relacionada con el tema y es esperable dado que es un secreto muy bien guardado parafarseando a las autoras españolas pero a pesar de ello encontró cinco mujeres dispuestas a hablar de sus experiencias una de ellas poeta tampoco mis pacientes mayores aventuraron a comentar rápidamente sobre sus incursiones en la sexualidad lo hicieron luego de un tiempo oportuno para ellas tanteando mi posible escucha mis preconceptos violeta me hace pensar en aquellas jóvenes que se reunieron en la plata junto a las mayores a debatir sobre saberes sobre mandatos leopoldo salvareza en la vejez nos hablaba de que los conocimientos sobre la vejez no solo debían impartirse entre profesionales sino entre la población en general aún de pequeños y así aliviar los temores que la vejez despierta y que luego implica exclusión de los mayores podemos decir que violeta se está preparando y cómo se experimenta la sexualidad en las mayores qué ocurre con el deseo sexual aquí de nuevo las españolas freizas luque nos hablan de que el deseo sexual lo entienden como un sentimiento que abarca todo el cuerpo en el que se incluyen aspectos físicos y emocionales un interés en la actividad sexual tanto si se satisface con una pareja como con una misma algunas pueden decidir no tener relaciones sexuales y esto es válido en la medida que sea un deseo personal otras realizarla con viejos amores o con nuevos amores otras con otras mujeres otras consigo mismas la sexualidad en estas etapas puede ser vivida de una manera más serena con menos urgencias no hay niños que atender o adolescentes que esperar a las cinco de la mañana las caricias los besos los abrazos los contactos corporales componen una escena lúdica con beneplácito de las actoras como lo refería una paciente y nos quedamos así abrazados vestidos mirándonos sintiendo la lluvia caer durante toda la tarde luego él se marchó a su casa gracias bueno ahora sí gracias a los cuatro me siento como un recital de música que piden un bis y ahí apareció Estela Maris hacer el bis esa esa así que bueno ahora sí abrimos el espacio para las preguntas en principio me parece que han hecho un extraordinario trabajo recién Estela al final decía que si a Violeta le serviría todo esto que ella hizo para generarse a ella representaciones más íntegras a lo largo de toda la vida de todo el ciclo vital no solo de las partes si le serviría para guiarse en su vida sexual y creo que nos va a servir a todos estar presentes acá y estar conversando o escuchando de estos temas así que en principio les quiero decir a a los cuatro que mucha gente los felicita y agradece que estén tratando a este tema me gustaría comenzar con una pregunta que les plantea a Lucila y Alejandro que es Fabián Actis Caporale pregunta si podrían ampliar la vinculación que establecieron entre la vejez y el jugar a contrapelo del sentido común que establece un vínculo entre el jugar y la niñez y extiendo esta pregunta también a Graciela y a Estela Maris que recién también vinculaban lo lúdico y la sexualidad así que bueno en principio les doy la palabra a Alejandro y a Lucila para esta pregunta ¿Quieres empezar Alejandro o empiezo yo? Bueno empezá empezá empiezo yo en esto primero parto de esto que vos decías Fede tomando de Estela si la película le iba a servir a a Violeta y hay una frase en una entrevista porque estuvimos haciendo un rastreo de entrevistas que circulaban porque la película también a las dos semanas dejó de estar en cartel entonces era difícil el armado buscando entrevistas había una frase muy linda que ella decía que ella esperaba que esta película le sirva a las mujeres mayores para alojar la vejez y que también le sirva a ella misma encontrándose de vieja y que esa película le sirva a ella para alojarse me pareció una frase maravillosa de ella y en esto del jugar que preguntaba Fabián un poco siempre el juego es se piensa que el jugar es de niños me parece que lo interesante de Winnicott es que trae el jugar más allá de la niñez como un espacio lúdico y creativo nosotros tomamos este documental donde aparece quizás el arte como juego también la posibilidad lúdica y vemos como que hay un montón de otros espacios lúdicos para nosotros la experiencia fue lúdica el encuentro con un área que nunca habíamos trabajado con Alejandro nos vimos dos veces nunca trabajamos no nos conocemos y es también ponernos a jugar y a ver qué pensamos para poder sacar algo esa posibilidad del juego en el adulto de transformar algo a partir de la creación bueno no sé Alejandro un poco la idea agregando lo que estás diciendo es armar digamos la hipótesis de Winnicott con respecto al concepto de salud y la maduración durante la vida que lo pusimos en el trabajo y la idea de continuidad y como también en la teoría de Winnicott esto aparece desde el espacio transicional al juego y del juego a la experiencia cultural entonces tomábamos en cuenta la experiencia cultural que lo decimos que tiene que ver con el tema del mito en este caso Edipo en Colono que es lo que nos permite conectarlo también con el caso Cleo y lo que se juega en la vejez hoy por el mismo recorrido que hace Winnicott Winnicott pasa de adultos y patologías graves al tratamiento de niños entonces nos pareció muy importante poder indicarlo con claridad esto ya que brinda la posibilidad de una clínica posible de patologías graves por eso marcamos lo de la depresión y lo que tiene que ver con la vejez en el mundo de hoy un poco esta es la idea en relación al contrasentido bueno justamente la entre comillas impostura de Winnicott va en esa línea yo diría que más que contrasentido sería casi de carácter resignificativo por eso también marcamos la relación Edipo en Colono ya viejo con la cuestión edípica también y como Winnicott arma una continuidad bueno esto es algo que se habló en la conferencia anterior se habló anoche incluso en una conferencia muy interesante del malestar en la cultura donde bueno la teoría psicoanalítica puede ser complementaria se puede abrir al debate bueno todo esto tratamos de justamente ponerlo en lo que Fabián está preguntando con respecto al sentido común y asociar juego con niñez solamente bueno Winnicott plantea esto de una manera mucho más amplia ya desde una experiencia que vas a la pintura Graciela y Estela quieren agregar algo respecto de la sexualidad y el juego sí 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 no respecto a la sexualidad y el juego respecto a la vejez y el juego y respecto a la vida y el juego la posibilidad de jugar a lo largo de la vida nosotros cuando nosotros cuando estuvimos trabajando sobre la edición de la película especialmente todo este trabajo que hizo Lucila con con su esposo de pronto la cuestión de las imágenes porque no teníamos estábamos preocupados porque no teníamos imágenes de la película le pedimos a la realizadora que nos pasara algunas imágenes sino entonces me acordé que había visto imágenes de viejos y viejas que estaban desnudos mostrados haciendo el amor teniendo relaciones tocándose bueno googleé eso y ahí fue a esto que ustedes vieron esto también es una forma de de juego pudimos jugar mientras hacíamos esta esta edición para para ustedes para nosotros y respecto a a a la vejez hay viejos que necesitan aprender a jugar hay viejos que necesitan despojarse de esto que hablamos de que la vejez y que el jugar es solamente para los niños o para los jóvenes y justamente el trabajo que podemos hacer en en las sesiones muchas veces tiene que ver con esto con la posibilidad de a través de de un chiste a través de una palabra a través del pedido de una foto especialmente cuando son viejos viejos adultos muy mayores el que puedan traer diferentes momentos de su vida relatarlos relatar una época también porque muchas veces cuando escuchamos a viejos viejos de 80 o más hay como un locutor en off que nos va diciendo mientras ellos hablan cuentan la anécdota cuentan el relato o esa asociación que están haciendo y asocian con un momento social de pronto entonces hay todo un trabajo de transmisión que a mi criterio sin conocer profundamente a Winnicott es una manera de jugar yo creo que la transmisión en transmitir a otro más joven también es una manera de jugar las modificaciones que se realizan en el acto de transmitir en el acto de trasladar las modificaciones que se realizan en ambos tomando dos en ambas generaciones ese puente que se produce también es una manera de de jugar de incorporar a través del juego el poder escuchar una historia y cómo se relata esa historia entra de esta posibilidad de bueno de crear algo nuevo de crear algo nuevo entre los dos les recomiendo una película y con esto termino esta parte me pasaron el otro día el link se llama Buena suerte Leo Grande preciosa preciosa ahí van a ver lo que tiene que ver con la sexualidad la vejez la juventud la capacidad de jugar y la transformación que se da entre los protagonistas bueno por ahora bueno voy a leer algunas preguntas y comentarios más voy a leer algunos juntos y después vamos distribuyendo a ver quién quiere comentar algo al respecto María Casariego dice excelentes trabajos gracias muy necesarios qué opinan sobre la midorexia cuando de las personas adultas se adelantiza esta etapa lo atribuyen a una presión social o a otras cuestiones Elena Mancini rescata la palabra alojar recién nombrada y asocia alojar la sexualidad alojar la vejez en una sociedad donde solo hay lugar para la juventud otra de las paradojas a trabajar pregunta de ella desde el aula híbrida agradecen las presentaciones el aula híbrida les recuerdo que están ahí desde la escuela ahí localizados y nos saludan desde ahí así que es un gusto estar un poco en la escuela desde el aula híbrida agradecen las presentaciones y dicen el medio ambiente facilitador sería en esa etapa de la vida el encargado de percibir necesidades y sostener proveer por ejemplo los audífonos los pañitos higiénicos los vibradores espacios de encuentro permitiría la continuidad existencial y habilitaría la circulación de deseos y la vitalidad sería el Estado el responsable de hacer políticas públicas en este sentido María Eugenia Farrés dice varias de las exposiciones tomaron características de los tiempos hipermodernos sexo genitalidad light no lugares valoración de juventud como bella le gustaría preguntarles cómo piensan que se relaciona la gran aceleración temporal actual con los adultos mayores qué piensan piensan que los afecta de algún modo bueno les dejo estos cuatro comentarios y después sigo Graciela estás muteada si quieres hablar respecto a al tema de la adolescentización de de la vejez yo creo que sí que tiene que ver con toda una una cuestión social María usás un término que la verdad es que yo no lo conocía me no lo encuentro ahora en todo caso después decímelo explicamos pero yo estaba pensando cuánto de esta búsqueda de solo juventud lleva a que padres de mediana edad quieran ser como sus hijos adolescentes funcionar como sus hijos adolescentes y esto va llevando a una forma forma de envejecimiento digamos porque este área se llama área de mediana edad y adultos mayores porque pensar en la vejez es pensar en un proceso y si culturalmente social y subjetivamente también la persona vive el paso del tiempo de una manera determinada este este vivencia el paso del tiempo va a ser va a continuarse y esta forma de transitarlo y tramitarlo va a continuarse en su vejez habría que ver también qué es lo que se llama con adolescentización de la vejez en realidad desde el punto de vista de las identificaciones muchas veces nuestros adolescentes en nuestra sociedad se quedan como huérfanos de figuras identificatorias en las cuales que les permita sostenerse cómo va a ser cómo es ser adulto porque estos papás mediana edad quieren seguir siendo adolescentes como sus hijos después hay toda como un emparejamiento a nivel social de las edades en el sentido si nosotros por ejemplo miramos la ropa de los nenes chiquitos y la ropa de un adolescente o de un adulto vemos que la ropa de los nenes chiquitos es como una ropa en miniatura de un adolescente o de un adulto hay como un cambio hay una especie de emparejamiento en cuanto que no haya diferencias entre las diferentes edades del ser cosa que puede tener sus ventajas también ya no está cortado o coartado que el viejo vaya a bailar vaya a jugar vaya a los centros culturales y haga todo lo que tiene que hacer o lo que tiene ganas de hacer el documental este nos permite ver también esta libertad en cuanto a que hago lo que quiero con mi cuerpo y con mi vida mucho de esto está ahí y la otra respecto a la sexualidad y acá termino ahora no sé cómo está el tema pero en una época en una residencia de adultos mayores que pertenece pertenece es una residencia estatal en este momento no recuerdo si pertenece al gobierno o la ciudad o pertenece a Nación tenían espacios donde los viejos y viejas que querían tener relaciones que eran pareja o no tenían ese lugar para poder satisfacer y dar vía libre a sus deseos respecto de la sexualidad directamente bueno por ahora si querés hablar Estela ah sí sí un minutito a ver dijeron o formularon muchas preguntas esto de medio ambiente facilitador y sí la idea es que se puedan alojar tanto las niñeces como las vejeces o las adolescencias ¿no? viene resultando difícil porque a lo largo del tiempo hubo distintas maneras de ver a las personas mayores y había una cosa de proteccionismo de paternalismo en estas épocas esto se está mostrando diferente por la cuestión de legitimar los derechos de las personas mayores o que también hay una convención interamericana que protege los derechos de las personas mayores donde las personas mayores se juntan con jóvenes por ejemplo estos talleres de ancestras sirven para intercambiar experiencias donde las jóvenes aprenden de las mayores y las mayores aprenden tecnología y otras cuestiones de las jóvenes en una comunión y esto una comunión me refiero a que hay un respeto mutuo de las generaciones ahora alguien preguntó no se vi por ahí el tema del Estado bueno el Estado tendrá que buscar una manera de seguir estando y apoyando cuestiones de salud y educación respecto a los mayores no nos olvidemos que las poblaciones mayores son cada vez más abundantes y algo hay que hacer o sea de los 60 a los 90 o más alguna política hay que hacer o seguir haciendo bueno eso por ahora bueno también respondo un poco un poquito de cada una de las preguntas o de algunas que me resonaron esto de los adultos que se adolescentizan me parece que también hay como un imperativo social donde belleza y utilidad son dos términos que en la vejez empiezan a ser más complejos porque se lo considera el viejo ya que no produce desde la lógica del mercado y tampoco que su belleza es acorde al imperativo social de belleza por eso nos parecía importante este documental porque las mujeres se muestran y hablan sin pudor de su cuerpo admirable me parece como lo transmiten y en esto del alojar me parece que si hay poco lugar alojar y lugar me parece que son dos palabras que podríamos seguir trabajando por un lado esto del del estado si tiene funciones por supuesto que sean no solamente de salud sino espacios que sean de encuentro espacios que promuevan la posibilidad también de como decía la pregunta otorgar todo eso pero también del jugar del encuentro de lo vital de la posibilidad de tener un proyecto y ahí me sale lo personal que yo siempre voy por mis propias militancias en el estado y la sociedad para mí es un interjuego que va junto y nos pregunto a nosotros psicoanalistas si alojamos la vejez si nosotros tenemos lugar para la vejez o no me parece que es una interesante pregunta porque los grupos de vejez tienden a desaparecer qué nos pasa a nosotros como psicoanalistas con el espejo de nuestra propia vejez que quizás le huimos y esto de los no lugares creo que sí que también quizás habría que repensar porque el joven es idealizado por lo bello pero no tiene un lugar laboral a veces le cuesta el lugar social entonces los no lugares me parece que tienen distintas aristas para repensar la vejez tiene una dificultad con el lugar que se le otorga donde es un corrimiento también aparece la pregunta de Inesburg con respecto a si lo podemos pensar de una manera distinta a la cronológica me pareció una pregunta muy interesante porque justamente allí también se arma un espacio podríamos decir transicional entre lo joven y lo viejo cuya significación se cobra en relación a lo que se ponga en juego con respecto a la concepción que puede traer cada individuo con respecto a lo joven y a lo viejo para no quedar en un lineamiento plenamente cronológico donde niñez adolescencia y vejez quedan sin ningún tipo de relación digamos resignificativa por eso me pareció muy interesante ¿no? podríamos decir a veces que hay chicos que son muy viejos y viejos que son muy jóvenes entonces me pareció muy importante la pregunta porque quedarnos atados solamente al hecho cronológico resta en la reflexión justamente por eso nombré la resignificación ¿no? o sea la posibilidad de bueno ¿de qué le pasa a cada paciente con este tema? de lo niño lo adolescente lo viejo también han hecho una pregunta sobre vivorexia bueno es una idea muy particular para para plantear algunas cuestiones ¿no? y de lo que pasa con los cuerpos bueno acá podemos plantearlo de lo estatal social postmoderno y también podemos plantearlo de las teorías psicoanalíticas ¿no? que cada autor puede llegar a tener su propia mirada sobre la cuestión nos quedaría para mucho bastante trabajo digo bien me gustaría contarles a los cuatro participantes de la exposición que hay un montón de preguntas así que si les parece bien yo iría leyendo algunas preguntas y tal vez podemos turnarnos de que alguno de los cuatro atienda alguna de estas preguntas a ver si podemos llegar a atender la mayor cantidad posible porque realmente no creo que podamos con todas así que antes de continuar también hay una mano levantada Alicia te doy la palabra a ver si te puedo dar ahí está ¿se escucha? sí bueno gracias a todos a todas a científica por el espacio que siempre da a las áreas por la nueva conducción de áreas que crea esta posibilidad de dialogar como se llama el ciclo científico a quienes representan al área de Winnicott y a mi querida Graciela que hicimos la escuela desde el 83 por ahí pensaba como replantear que un desafío en el área fue quien tomaba la aposta que fueron Lucila y Ale para nos dividimos las tareas somos muchos después va a hablar del encuentro de Winnicott latinoamericanos Federico conozco y agradezco a quienes tomaron la aposta porque me parece que también hace falta como repreguntarnos cuál es el proceso metasicológicamente hablando de identificación en la vejez me acuerdo cuando se creó el área de vejez que todos teníamos como alergia a Graciela Macotny que es más no teníamos 40 años y le decíamos pero esta preocupación y yo me acuerdo que el chiste éramos ya amigas Graciela decía empezar a ir al gimnasio empezar a ir al gimnasio después se rebautizó el área pero me parece que los prejuicios existen en las instituciones existen en la cabeza de los analistas existen en la cultura pero que también hay modificaciones procesos nuevos de identificación en los adultos mayores digamos que hace falta que trabajemos Alicia Gómez también planteaba que pasa cuando la edad cronológica entre el que consulta y el analista es interesante la diferencia de edad cronológica y me parece que todos hemos pasado por esta situación e incluso por movimientos resistenciales al análisis pero el análisis no tiene que ver con la edad cronológica del analista yo me acuerdo yo me acuerdo de haber sido como muy movida por una paciente que yo debo haber tenido 30 años incluso en la concurrencia hospitalaria como de qué me vas a hablar vos o qué cosa me vas a decir vos con tan poca experiencia de vida y en realidad esta tercera zona la posibilidad de transferenciarse viene por otro lado me parece que es un trabajo que hacemos los analistas en nuestro análisis en la supervisión en la formación y por último resaltar el tema de los lazos en la vejez porque en algunas épocas los viejos eran los sabios en otras como nos enseñó Salvarez en una invitación que hizo Graciela no está bueno decirle abuelo y abuela como achichonar una palabra que tiene que ver con vejez digamos no porque ahí me parece que está el prejuicio no es pase abuelo o pase abuela parece que este proceso donde en un momento el viejo era sabio y se recurría para ser consultado y en otro momento mucho más cerca como en la conferencia de anoche en día de que si no consume no es un sujeto interesante para la cultura cada vez más los últimos años tenemos adultos mayores en tratamientos y excelentes tratamientos la posibilidad winnicotiana de reinventarse de recrear de no ofrecerse como niñeros de los nietos sino como disfrutar del abuelazgo y de algunas otras participaciones sublimatorias creativas opulsionales no va a haber tiempo pero la escuela tiene un antecedente maravilloso a los pocos años de crearse el Raskowski donde Graciela Makotinsky y Marcela Katz desde el Raskowski crearon un grupo estaba la mamá de Adriana Cabur y la mía mira Lili Ferber se acuerda que había un proceso identificatorio nuestras madres grandes venían a un taller en la escuela de ahí la baranda que se puso en el auditorio porque la mamá de Elsie o la suegra de Elsie se cayó y para nuestras mamás decir que iban a la escuela como sus hijas era un elemento identificatorio hacían trabajos de memoria trabajos de cine dejo esa pregunta ¿cómo es hoy el proceso de identificación en la vejez? gracias a todos y a todas bueno un poco voy a dejar voy a asociar a la pregunta que deja ahí picando Alicia con esto que también ya mencionó ahí Alicia Alicia Gómez otra Alicia saluda y pregunta ¿cómo piensa la relación terapéutica entre analista más joven y paciente mayor? ¿es posible? ¿hay formas de superar los obstáculos? ¿puede generarse ese espacio de juego entre ambos a pesar de la diferencia de experiencia vital? y Marcelo puede estar algo que también ya se mencionó se suma a la pregunta sobre mirodexia desde la complejidad del tema en la actualidad él dice que encontramos gente de 60 70 y 80 que están muy vitales confiesa que él se encuentra muchas veces preguntándose y repreguntándose sobre su edad porque la imagen que él ve en el espejo no coincide con los modelos que él tenía cuando él era niño sobre su edad esto respecto de lo identificatorio que recién decía también Alicia María Laura Torres resalta la importancia del concepto de holding en el nacimiento y luego en la vejez bueno cierro un poquito acá y se los devuelvo a ustedes lo único interesante es esto último que decís porque en la niñez y en la vejez y también en la adolescencia y en la adultez digo porque si no sigue funcionando de fondo cierta idea de que uno está solo en el mundo y siempre es con un otro siempre hay algo del orden del sostenimiento ¿Puedo? Sí, sí por favor Sí, sí yo también me había quedado enganchada con esto del holding porque pero bueno lo voy a tomar directamente con respecto al adulto mayor es cierto que el holding como dice Alejandro desde que nacemos somos estamos con un otro nos armamos nos generamos a partir de un otro el tema con el adulto con los adultos mayores es que muchas veces el holding de el más joven hacia el más viejo termina siendo una infantilización del viejo entonces muchas ¿Qué ocurre muchas veces? Las personas mayores es cierto tienen tenemos determinadas necesidades que en otra época de nuestra vida no las hemos tenido y hay algunos que tienen necesidad de ser apoyados mucho más intensamente que otros pero el tema es que no son niños son adultos entonces ¿la idea cuál es? La idea es que podamos llegar a hablar o a estar con ellos llamarlo tu viejo tu vieja tu tía o tu vecino pero que sea una comunicación de adulto a adulto inclusive inclusive a aquellos que están digamos más deteriorados cognitivamente algo del deseo está funcionando ahí y alguna palabra va a haber donde nosotros como adultos vamos a poder conectarnos y entender o tratar de entender qué es lo que están queriendo sería algo así aunque es paradójico lo que voy a decir la mamá con el bebé cuando llora le empieza a reconocer determinados llantos y sabe si es necesita alimento si tiene frío si quiere que lo cambien si se hizo caca lo que sea bueno ahí está viendo una necesidad pero que es un bebé yo sigo marcando esto acordémonos de esto que es la comunicación de adulto a adulto esto por una parte había algo más la cuestión de la época y el cambio en las figuras identificatorias de los viejos pero las épocas van cambiando es así es lo que yo decía lo que leíamos antes sobre el ebretón como como se van tramitando los cuerpos la verdad que es a mí cuando yo lo leía el ebretón por los 90 la verdad es que me encantó porque como va siendo una historia del cuerpo a través de la humanidad y a través de los años es realmente maravilloso este entonces es cambiando las figuras identificatorias cambiando los mandatos sociales cambiando aquello que se naturaliza y aquello que ya no se naturaliza más todas estas cuestiones yo creo que las tenemos que tener en cuenta otra que Podestá decía pensando en su edad estas veces pasa que después de los 50 y pico o 60 y pico te quedas pensando te equivocas decís tengo 69 ah no tengo 68 ah no tengo 70 y no es porque tengas un problema cognitivo sino porque cuesta ubicarse en la edad también cuesta ubicarse en la mirada que uno tiene de uno mismo esto por una parte por la otra y con esto termino pensando en la cuestión del la vejez con la sexualidad como analistas nos vemos enfrentados a nuestras propias sexualidades a nuestros propios viejos a nuestras propias preguntas sobre el deseo este y sobre nuestra propia historia de 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 la historización de nuestra sexualidad y respecto al prejuicio sobre el terapeuta más joven ¿por qué digo prejuicio? porque así como tenemos prejuicios respecto de la vejez y que las estuvimos hablando y las vamos a seguir hablando también está el prejuicio respecto al aquel terapeuta que puede ser más joven y yo digo ¿cómo saben que no tiene experiencia? que vivió una guerra ese terapeuta capaz que nació en la guerra capaz que tuvo padres o madres que no fueron lo suficientemente buenas o tuvo una vida muy feliz o tuvo situaciones traumáticas el ser joven no implica falta de experiencia como terapeuta yo creo que el punto es la empatía como decía Kohut el poder tener empatía con aquel a quien estás con quien estás trabajando y poder hacer una buena alianza terapéutica más allá de la edad bien nos queda para la última vueltita ni siquiera para vuelta porque ya quedan lamentablemente un montón de preguntas afuera son un montón de comentarios quisiera hacer en realidad van a tener ahí ahí se congeló Federico pero bueno lo que propongo es que son 12 y 53 faltan 7 minutitos si les parece Graciela Estela Maris Alicia que quiere hablar si pueden ir para ir cerrando la mesa así ahí está así le damos ya le damos lugar a al aplauso y a la presentación de la mesa que viene alguien quería hablar del congreso de Winico también claro bueno el encuentro de Winico congreso tenemos en la escuela gracias Roberto por recordarlo Fede se congeló él iba a comentar e invitar que el 16 17 18 de noviembre no sé Fede si volviste se fue el área está representada por dos personas dos delegadas Silvina Ferreira y yo en el board del encuentro Winicotiano latinoamericano y bueno ya van a recibir información ya están recibiendo información porque se hizo el preencuentro y contamos con muchos de ustedes los esperamos queremos que escriban que la escuela está presente la verdad en el preencuentro tuvo mucha gente del consejo directivo muchísima gente del área así que bueno es una invitación ya que la escuela nos respalda en esta delegación y por primera vez la EATG está en el board del encuentro latinoamericano así que bueno no estando Fede dejamos que cierre Lucila ¿no? ¿qué decís Norbert? como vos digas si les parece los cuatro pueden ir con algunos de ustedes con algunas mínimas palabras yo simplemente quería nada hacer un pequeñísimo aporte que pensaba que el lugar que tiene el psicoanálisis siempre también es el trabajo con el conflicto ¿no? ahí con esa por eso me parecía interesante el punto de la subjetividad de Traía Inés también ese lugar que tiene en el trabajo con el conflicto sea el que se presente ¿no? entre entre lo pulsional que insiste y un cuerpo que no responde o el deseo que insiste y un cuerpo que va encontrando sus limitaciones también ¿no? pero me parece que ahí el psicoanálisis sigue siendo una herramienta fundamental para eso pero por favor si pueden ir cerrando tenemos tres minutos para ir cerrando la mesa y muy breve por favor muy breve y gracias yo diría lo pulsional que insiste y las posibilidades que aún quedan que aún quedan y lúdicamente se pueden encontrar eso yo retomo el título deseos que arden pero cómo dar lugar para que el deseo arda y me parece que alojar y dar como un holding social familiar y personal es la posibilidad de que el deseo surge bueno rescatar la subjetividad no no me parece quería retomar un poquito esto de rescatar la subjetividad que porque estemos hablando de obviamente de cultura y de contexto y de cuerpo social estamos no dejamos de lado lo que pasa desde el psicoanálisis con ese sujeto que está con nosotros más allá de la edad que tenga bueno mucho para decir muchas gracias vamos a permitir que puedan activar su micrófono y así aplaudimos esta mesa este diálogo este encuentro mientras voy a presentar la mesa del miércoles que viene un micrófono gracias muy bueno muchísimas gracias gracias muchísimas gracias muy rico todo gracias muy bueno muy interesante necesario 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 hermoso gracias otra vez gracias 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 por estar perdimos a Federico porque es muy joven y Fede no hay volvió hay volvió Federico los esperamos el miércoles que viene con un nuevo espacio de intercambio del área de familias y parejas y el área de fertilización asistida y adopción hola Fede muchísimas gracias muy bueno el coordinador también excelente ya lo creo excelente que lujo maravilloso bravo muchas gracias un coordinador que aloja gracias a los de la tribu